Más de una vez Pampita 40, contó que ama los vestidos. Tiene un montón, de todos colores. ¿Por qué cree que esta prenda es la mejor? Se siente cómoda luciéndola, segura de sí misma. Además, siempre está corriendo de acá para allá. Por eso, no cuenta con demasiado tiempo para elegir sus outfits semanales. Un vestido y un buen par de zapatos y tema solucionado. En esta oportunidad Carolina lució uno de sus modelos favoritos. Le encanta, especialmente, por su color rojo. La prenda es super ceñida al cuerpo, resalta sus curvas. Lo que más llama la atención es el escote, en forma de V, y las mangas, que pueden subirse o bajarse según ella lo desee. En las imágenes, eligió bajarlas. Exacto, creó un efecto strapless. La modelo combinó el color del vestido con un labial rojo y se recogió el cabello para que la prenda se luciera aún más. ¿Les gusta su elección? ¡Gracias! ¡Gracias!